¿Tienes un minuto? ¿Tienes un...? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a El Flash, las noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me dé la gana. He cogido todo lo que hay porque no hay más noticias, he cogido las noticias más interesantes que yo creo que son interesantes de verdad y no simplemente pura paja, ¿eh? Como lo que hacíais viendo el vídeo de Teatro Alive Extreme 2. ¡Ja! Eh, no, que no es pura paja, que no es puro relleno, ¿no? Que mandan las distribuidoras o desarrolladoras, sino que he intentado coger las noticias que realmente son interesantes, aunque bueno, siempre hay alguna sorpresa. Así que vamos. ¡Eh, Flash! En un minuto. O más. A estas alturas de Julio lo que se hace, lo que hace mayormente todo el mundo es hablar de Comic Con. Aparte de confirmarse el crossover de Superman y Batman. ¡Eh! O también de Avengers 2, la continuación de Los Vengadores. O sin ir más lejos, el superhéroe más guay que más se identifica con este programa, Flash, que ha confirmado su película para 2015. Y en la parte de videojuegos de Comic Con hemos podido ver lo más destacado que ha sido The Wonderful 101, el juego de Nintendo Wii U que ya pude probar en el E3, que está, era muy entretenido y muy divertido de rescatar personicas haciendo pues con la tableta y todo eso. Parece ser que va a explotar las cualidades de Wii U al máximo. Hablando de Wii U... ¡Oh! ¿Estás hablando de Wii U, Tony? ¡Sí! Hablando de Wii U, en muchos establecimientos se está rebajando al 50%, sobre todo en los Open Core. Así que si tenéis uno Open, pues ¡correr! ¡Ja! 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 Podéis encontrar el Pack Premium por unos 175 euros y el Pack normal pues incluso por 150 o algo así. Así que si queréis una Wii U y ahora pues mira, estáis aburridos en verano, es una muy buena herramienta para jugar con los amigos. No os alarméis, no significa que pues haya ningún movimiento por parte de Nintendo que vaya a sacar ninguna consola nueva, no se habla nada de eso, sino simplemente algunos establecimientos, viendo el stock que tienen, que les sale más caro tenerlas en la tienda o en los almacenes, que el beneficio que sacan de la consola pues han decidido sacarlas al 50% incluso perder dinero con tal de sacarse esa cantidad de consolas Nintendo de encima. También hemos podido ver en la Comic Con de San Diego hemos podido ver el LEGO Marvel Super Heroes con incluso hasta el propio Stan Lee será un personaje jugable. Hulk, Spider-Man y un montón de personajes que parece ser que va a ser el juego de LEGO más épico de la historia. Ubisoft ha confirmado The Division para finales de 2014 o sea que todavía nos quedan divisiones y divisiones ahí no vamos a tener, más que con el Watch Dogs ese va a tener un hype ya cuando salga ya hace unos días 2K desveló el trailer de The Bureau XCOM de Classified. Tiene una pintaza impresionante y además joder sale Charlie The Lost en el trailer, que esperáis para ir a verlo eh, eh, eh tiene pintaca y ya está a punto de caer porque sale este mismo mes de agosto. Noticias curiosas porque ahora mismo, como hay noticias, tenemos que coger y convertir algo que es un dato así revelador pero tampoco es una noticiaca y es que se está reservando el doble de Xbox One y Playstation 4 que la anterior generación que Xbox 360 y Playstation 3 que quiere decir que el mundo es gamer ¡Ja! ¡Orgullo gamer! ¡Ja! Eso es que está creciendo el hype, está creciendo la gente que juega videojuegos y eso siempre es bueno. ¡Chau! ¡Ja! Y el lanzamiento más destacado de la semana es el de Deadpool, el juego de Activision que la verdad tiene muy buena pinta es muy gracioso y el tío es un gamberro un cachondo que te desorina nada más que de escuchar sus comentarios jocosos aparte que repastes, repastes, pasteles ahí a casco porro. Y por último voy a cerrar con este clip fantástico de Trey Parker y Matt Stone creadores de South Park y también por supuesto de South Park la barra de la verdad. Dos de los creadores más importantes que ha dado a este país y a esta nación gloriosa son Trey Parker y Matt Stone los creadores de South Park y por supuesto South Park la barra de la verdad. Estábamos sentados ahí en la mesa francesa con los chicos de Ubisoft y nos dijeron 800 páginas eso hay que partirlo en un montón de cachos para hacer DLCs y nosotros nos quedamos pensando en plan mmm... Va a ser que no. Me parece que no chicos Ni de coña vamos Es que siempre están con la misma peca Venga hombre si te gustan un poco Pero eso significa montón de dinero Imagínate que saco la temporada completa de South Park en DVD y luego solo a los que me paguen un poco más les mando el último DVD con el capítulo final es un poco... Flash, 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 flash Y esto ha sido el flash chicos noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me ha dado la gana Espero que os hayan gustado por supuesto Si ahora mismo no sabéis qué hacer porque se han acabado las rebajas de Steam ¡Noooo! No os preocupéis porque hay otras webs como KingWin que podéis entrar y pues compraros los juegos también así un CDK de esos a un precio bastante interesante También podéis buscar en internet Amazon como ya sabéis tenéis la guía de compras por internet que la dejo por aquí around my face para que podáis entrar y compraros ahora mismo pues algún juego que os solucione las vacaciones de verano Y nada más chicos soy Tony y me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos ¡Adiós! Una cosa chicos se me ha olvidado deciros que bueno esto es un bonus clip ¡Oh! ¡Bonus clip! Abajo en la descripción tenéis un link para que os lleva a Mary Station que están haciendo un casting para presentador Si queréis si os parece bien podéis entrar loguearos y votad a Maestro MC que es como me han llamado ahí por la puta cara para pues que quede más lo que quede más arriba harán una final y ahí ya pues a la otra votación y todo eso pero bueno si ahora entráis y me votáis os lo agradeceré mucho 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 y ya está I love you I love you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!